Oh, oh, él no va a hacer nada, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice, si lo pillo por Él no va a hacer nada, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por el área dice, ¡Brrr! 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 ¡Brr Brrrr, 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 si lo pillo por el área dice, brrrr, 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 brrr el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Sí o no, él lo va a cenar Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Siete y punto Lado, lado, piso Un, dos, lado, lado, lado Último Giro, go change, lanzo Llego cadera Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la calle 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 dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la calle dice y dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice en lo base y yo por la calle dice si lo pillo por la disco dice si lo pillo por el área dice si lo pillo por el área dice